El tema estaba en que habían roto y que no volvían y que estaban peleados y hacia el final de la semana la feliz reconciliación fue toda registrada por nuestro compañero. Pero Michelle Soifer, como les decía, tiene mucho más que contar, además de los zampais de las que ha sido objeto y de los que va a hablar con Raymond Manco, como ustedes saben, y también con Jonathan Rojas. Ella tiene mucho más que contar y mucho más que ofrecer en su corta pero exitosa carrera artística. Así que vamos a ver la nota que nos ha preparado Percibus. ¿Qué pasa si alguien te dice, te queremos en la portada de una revista desnuda? ¿Sabes qué es lo que pasa Miguel contigo? Que tienes que decidirte en hacer las cosas, lo que sientas a hacer y si realmente te importa tu relación, aunque me parece bastante tarde porque ya pasaron 7 días, 8 días en buscarme, debiste haberlo hecho en el momento. Uno tiene que ponerse a pensar, ¿qué es más importante, si tu orgullo estúpido o lo mejor de tu vida? Hace una semana se armó un nuevo culebrón en Chollywood, de esos que generan pintorescas portadas y shows mediáticos. En verdad, para mí, que haya hecho eso, que haya venido acá, es muy importante. Este es el cuento de amor entre un pelotero, al que todos llaman Conejo, y una cumbiambera salida de las agitadas calles de Ventanilla. Estamos yendo a mi casa. Pero ¿qué hay detrás de esta exótica señorita de ojos verdes y rulosos y alborotados cabellos? Cada tarde, la vemos ruda y desafiante en el exitoso reality de esfuerzo y lucha llamado Combate. Sin embargo, en su barrio, es la chiquilla de Ventanilla. ¿Cuál es tu nombre completo? La Zoyfer llegó a este mundo hace 22 años. Es la mayor de seis hermanos. Su primer barrio fue el pujante distrito de San Martín de Porres. Aunque desde muy niña, la familia decidió mudarse a las Chalacas Lomas de Ventanilla. Es aquí donde el talento de la pequeña Solangi, como la acostumbran... ¿Eso fue choque y fuga o fue...? Sí, fue un besito, nada. Fue un besito, uno tiene que ser realista. ¿Te afanó, te metió floro? No. ¿Te estaba ahí cortejando? En verdad, no, no. A mí no me pueden meter floro, ¿ah? Ya. A mí me dicen las cosas tales como son y punto. Entonces, ¿qué pasó? Nada, fue un beso, sentimos una atracción mutua y nos dimos un beso. Pero en ese momento sí sentiste una atracción por él, asumo. Claro, me pareció divertido él. ¿Guapo? Tiene algo, pero ahora lo veo y digo, no. ¿Y en qué quedó al final eso? ¿Llegaste a volver a conversar con él? ¿Llegaste? No, no, ¿para qué? ¿Ahí murió? No merece ni siquiera mi saludo. Ya. Aproximadamente un año, a Michelle le llegó la oportunidad de participar en combate. Hoy, después de varios meses, se ha convertido en una de las principales concursantes. El viernes, terminó la soltería para Michelle y Miguel. Y es que el Conejo apareció en combate con Rosas en mano para poner fin a su separación y continuar con su melosa y cursi relación. ¿Qué tanto la amas? Muchísimo, o sea, no hay descripción, no hay... Si digo el mal, es decir, no hay tamaño. ¿Seguro van a salir a decir? Porque lo van a decir, eso fue armado, que se han peleado para hacer campaña para los programas. Yo no estoy acostumbrado nunca al tema de las cámaras. Es la primera vez que salgo a decir. Tú pones un poco... Expongo mi vida personal. ¿Eres celoso por la forma como se viste? No, por la forma que se viste no. Yo soy celoso sí, pero la forma que se viste no. Por el short, por diminutas prendas. ¿Cuántas veces me salió? Porque el domingo va a salir en ensería, por si acaso todavía... Sí, sí me imagino, pero ustedes pueden verlo. Primera vez, ¿no? Primera vez. Pero ustedes lo ven. ¿Y tú? Yo estoy conmigo. Por el momento, la chiquilla de ventanilla demuestra que lo suyo no solo es el canto, las aguerridas competencias de combate y que no todo gira alrededor del Conejo Rebocio. ¡Gracias! ¡Gracias!